Realmente tiene un valor académico sumamente valioso. Es una posibilidad de encuentro que tienen no solamente los destacados profesionales que participan de la escuela, con sus charlas, cursos intensivos, conferencias de gran trayectoria nacional e internacional, sino particularmente también para nuestros jóvenes, nuestros jóvenes estudiantes, toda aquella comunidad de las ciencias informáticas que tienen la gran oportunidad de ser parte de esto y que se integran a una disciplina que obviamente tiene que ver con el desarrollo no solamente a nivel de la ciencia, de la ciencia informática, sino el desarrollo de las ciencias en general. Entonces, el impacto y la importancia realmente es muy destacada. Y da cuenta también de que la universidad se mantiene a la altura y al tanto de las demandas actuales. Absolutamente. Y en eso, bueno, quisiera hacer público el reconocimiento al Departamento de Computación que sostenidamente ha venido organizando esta Escuela de Ciencias Informáticas. Y bueno, lo han hecho con gran dedicación, esfuerzo, mucho compromiso. Y bueno, la pujanza que los caracteriza.